Música Vamos a llegar con mi Willy, ya está aquí en frente ¿Dónde? Aquí, en secreto Ahora sí, ya nos tocaba la visita mi Willy ¿Cómo están? Buenas tardes Bien, nos vi en la mañanita Sí, ¿qué crees que queremos hacer un plano general Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Todos los estantes, ¿pero qué crees que todos nos detienen? No, Fran y se reen Pero le digo a Andy Que no vamos a alcanzar a recorrer los dos Si andamos de uno por uno Y ya tuvimos que elegir y deliberar Con cuáles vamos a llegar a grabar, a degustar Y dije, no, a Willy no le podemos deber esa visita Gracias, amigo, gracias De hecho, ahorita que no hay música Saludos, mi Willy Aquí se me hace el secreto Qué placer, ya viejos conocidos Otra vez te luciste con el stand Muchas gracias Dicen que están más bonitas que las casas ya de interés social Ya tú se están, ¿no? Es lo que dice la gente Es lo que dice la gente Lo que rememoran Sí, sí, sí Muy bonito de antemano el stand Muy bien decorado, iluminado Que es muy importante Y la cerveza me imagino que cumple totalmente Es una delicia nuestra cerveza La garantía de siempre, mi Willy Cerveza chilanga Y sobre todo con nuevos estilos Nuevo catálogo Nuevo catálogo, nueva imagen Todo súper chingón Sí, amigo Perfecto, mi Willy Y me dijiste, por favor Pásalos al que te quiero mostrar Una chulada, una belleza ¿Qué nos vas a mostrar, mi Willy? Pues, bueno, ya saben que En Cervecería del Secreto Siempre somos unos máster Para elaborar cervezas Lager ¿No? Lager sumamente limpias Complejas en su parte Maltosas, sedosas, cítricas Aromas a jazmín y demás Pero realmente muy buenas Pero hoy, en Cerveza México Trajimos una Speciality Spice Beer Que es con base American Stout Que infusionamos canela y vainilla Y tenemos también una English IPA Obviamente caramelosita, inclinada Pero las notas herbáceas Resinosas, pine y demás Con 7 grados de alcohol Y la Stout con 8 grados de alcohol Muy buena, la verdad Perfecto Poder chilango ¿Cuál me recomiendas, Willy? A mí me gusta mucho Precisamente lo Lager Me encanta porque siento que refresca Después de tanto estado de IPA Pues una Lager cae Tenemos una Cheve Que se llama Silosa Algunos de nosotros Tenemos algunas cuantas más Pero bueno Tiene 6.5 grados de alcohol Es una muy buena Lager Muy limpia Nosotros como cervecería Centrifugamos nuestro producto Y eso hace que nuestra cerveza No sea tan opaca Como en algunas ocasiones Pero este Cheve Tiene una buena actividad de CO2 6.5 grados de alcohol Se inclina a las maltas Y mucha la inspiración alemana Y también la vida de Anakel Me imagino que es muy buena ¿No? ¿La pausterizan? Pausterizamos nuestro producto Le damos a Nuestro excelente Es un año de vida de Anakel En cuanto al tema del producto Y obviamente que no haya Cambios organolépticos Con el tiempo Externo, sí Así es, amigo Perfecto Pues vamos a proceder, mi Willy Vamos a proceder En este difícil trabajo Que es Catar Cerveza ¿Por qué no ha caído ahorita? Sí, nosotros no lo hacemos ¿Quién? ¿Quién lo va a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Pues vamos a dar una celosa Perfecto Sí, amigos Pasen al stand 105 Aquí en Expos Cerveza México Tenemos esta chulada Y tenemos unas Chelotas el día de hoy Perfecto Y por aquí Te quiero presentar Un buen amigo A Andy McCoy Del canal Big Vlogger Un gusto Un gusto saludarte Ya te reconocieron en persona No, no, no Pero he visto sus videos Muy buenas catas Muy buenas descripciones Creo que hace falta mucho de eso En el gremio artesanal En el craft beer Que entre todos nosotros Pues obviamente Recomendemos a todos Nuestros compañeros Que nos reconozcan Hablemos de ellos Y obviamente hablemos De la buena Cheve Que elaboramos entre todos vosotros Claro Qué bien Esta creación va creciendo No solamente lo macro Sino lo artesanal Lo artesanal Lo macro Lo micro No Digo, ayer en la premisión De cerveza México La verdad es que hubo Muy buenas Cheves El día de hoy Muy buenos expositores La verdad que traen Muy buen producto Sí Y veo por ahí Que algunas ya rediseñaron Etiquetas ¿Verdad, Willy? Sí, amigo Ya las primeras del secreto Tenían unas etiquetas Distintas Sí Mira esta espuma, amigo Ya nada más La carbonatación muy, muy bonita Y la corona de espuma Muy, muy chingada Muy perseverante Más, amigo Perfecto Esa toma va a quedar Eso va para ti, amigo Muchas gracias, Willy Muchas, muchas gracias Vamos a proceder a ver Una tomita Amigo Perfecto A ver Esa es una Speciality Spice Beer Con base American Stout 8 grados de alcohol Inmulsionamos canela Y vainilla No cae en acidez Muy equilibrada Puedes percibir Todas las notas Tanto lo tostado El chocolate amargo El cacao Sí, sí, sí Muchas gracias, Willy Vamos a proceder A trabajar Adelante, por favor A trabajar Como siempre Eres un excelente anfitrión Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Saludos Gracias, saludos Y saludos Sí, el secreto El secreto Mi querido Andy McCoy Cross Secreto A ver El astronauta De Resident Evil Hola ¿Qué tal? Mi nombre es Rubén Darío Vásquez Y de este lado Está Mina La Vampira Nosotros somos De Lovecraft Café Somos una cafetería temática Que rinde homenaje A escritores De la literatura clásica De terror Y de este lado Nosotros tenemos Seis cervezas Todas basadas En relatos De Lovecraft De Alan Poe Y de algunos otros Escritores de terror Que se llama Profunda Es una American Pale Ale Es una chela Con muchas notas De mango Durazgo Fritos tropicales Con un final A rayadura de naranja Y ligeramente amargo Muy rico En la etiqueta Van a ver a Atagon De la sombra Sobre Innsmouth Estoy tirando De este lado Está Muerte Roja Es una Red Ale Muchas notas De pan Caramelo Nueces Y la etiqueta Van a encontrar A la máscara De la muerte roja De Alan Poe Nos vemos Vampira Es una Berry Purple Saben de café Ligeramente vino Y con muchas notas De frutos rojos Es un pastelito Es un pastelito Literalmente Para que maride Con nuestros postres Cosmica También es una porter Especiada La verdad Es que es una Es una chela Experimental Tiene muchas notas De café Como una buena porter Con notas De también Ligeramente pasas Pero Tiene Canela Clavo Cardamomo Cacao Y Imaginen que La cerveza Y el Pechai Tienen una hija Sí, exacto Sabe muy rica Nuestra chela Más intensa Nevermore Que lindo homenaje Al cuervo De Alan Poe Es una Dry Stout Café tostado Chocolate amargo Caramelo quemado Porque está cocinada Con azúcar mascabado Y de este lado Está Primigenia La etiqueta Van a ver Al Wendigo De Algar En Blackwood Una oatmeal Stout Café Chocolate Pero por la avena Tiene un final Avainillado Muy rico Pues como nosotros Somos una cafetería Temática Sobre escritores de terror Todo nuestro menú Tiene que ver Con relatos de terror Escritores de terror En realidad Si hacemos Una reinterpretación De los postres De la literatura En los postres Que tenemos Una iglesia Que arde Se llama Cenizas Y les cuento Rápisimo Por qué Es un homenaje Al Black Metal De los 90 Porque también Nos encanta El Black Metal Nórdico Totalmente Es una iglesia De chocolate Perfumado De cardamomo Y lo que hacemos Es bañarla De absinthe Y la incendiamos Ah El absinthe Me encanta Sí Les va a encantar Les va a gustar Sí De por sí Entonces Pues es un homenaje Que hacemos Obviamente Al Black Metal De los 90 Y justo eso Cada tres meses Aproximadamente Cambiamos nuestro menú A ver Platícanos Oye A ver Tu experiencia Está muy clara ¿No estás bien? Pasó esto Mira Lo primero que yo hice Fue empezar a beber cerveza Tresanal Yo solo Descubrí el canal De Casa Baviera Desde hace nueve años Nueve años Desde que todos Mandaban a no sé dónde Aburto Y la verdad Es que siempre he sido Fan de sus videos De todo Me motivó A seguir probando cervezas A seguir Conociendo de todo Y Me enorgullezco Que ahorita estoy Con este cabrón Que me motivó A hacer cerveza Y ahora estoy Haciendo Mi propia cerveza Y presentándola Aquí en el Cerveza México Princesa Vampira Somos Somos una cafetería De alta repostería Nosotros hacemos Este tipo de postres Nos pueden encontrar Como Petigatú En redes sociales Maridaje perfecto Oye El letrino no más Chilo Nos pueden encontrar Como Petigatú En todas las redes sociales Y nos aventuramos A hacer nuestra propia chela Por motivación De Sebastián Luagui Yo lo sigo No sabía él Pero lo tengo de amigo Desde hace un siglo Ah no Ahí estamos de amigo Y este Sucesión 20 B A B A A